El proyecto de las láminas es un gran proyecto porque el alcalde no solo ha venido a regalarle las láminas, sino que también ha venido con su cuadrilla de trabajadores para que las láminas ya queden instaladas en su puesto, ya de que a veces hay personas que son solitas, que no tienen quien por ellas y entonces el doctor ha tomado bien, pues venirles a poner ya de un solo las láminas para que ya las personas queden satisfechas con sus laminitas ya puestas. Agradeciéndole al doctor Iresis por su gestión, por su gran proyecto de estas láminas que nos ha regalado para nuestra comunidad y sabemos que no solo nuestra comunidad es beneficiada, sino que van a ser muchas comunidades, tengo entendido que son muchos sectores los que van a salir beneficiados con este gran proyecto. Pues mi casa, fíjese que nos mojábamos cuando llovía porque todas las láminas estaban rotas y se habían resbalado las láminas del techo, perdón, del caballete y debido a eso nos mojábamos. La cama del niño se mojaba bien y yo ahí en la casa adentro como que era una laguna en la que estaba yo parada y debido a eso pues nos sentíamos mal, nos sentíamos tristes y no dormíamos bien porque cuando venía la gran tormenta yo tenía que estar sentada porque mi niño tenía que estarlo cuidando. Gracias a Dios y al alcalde que me están arreglando mi casita, pues yo les agradezco mucho y espero pues que siempre Dios me los cuide por esta labor que están haciendo conmigo. Gracias. 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 Gracias.